María Victoria Matías Paitán, de 60 años de edad, abandonó su casa en agosto del año 2015 y desde esa época, una de sus hijas la busca sin descanso. En su intento por hallarla a esta mujer, llegó al sector Virgen del Socorro, en el Distrito de la Esperanza, lugar en el que algunas referencias aseguran vive su madre desde hace algún tiempo atrás. Ella ha desaparecido en el 2015, en agosto. Lo que pasa es que nosotros le pusimos ampolla como recetó el médico y a ella no le gustó, se salió y se fue. Se fue, vio que lo estábamos buscando por Chimbote y se iba corriendo más, se iba para Cosco, luego se iba para Santa, hasta que se ha venido a Trujillo y parece que ella se apega a la gente que vende comidas, a los ambulantes, no sé a quién se apega, a los religiosos, y ellos lo tienen y parece que le creen, lo que ella dice, ¿no? Y no ayudan. Mi mamá está andando en ese plan, camine y camine, de lugar en lugar se va andando. Y ahora lo han visto por acá, por el Virgen del Socorro 1 y 2, por ahí lo han visto que para caminando, lo ven con una chequerita, una bolsita negra, que siempre para así. Esta mujer docente de profesión interrumpe continuamente sus quehaceres laborales para viajar de Chimbote a Trujillo en busca de su madre y pidió a los trujillanos que la ayuden en esta difícil tarea. Señora, ¿y usted está viviendo aquí, alquiló un puerto? Sí, por el cielo azul alquilo ya, y ahí tengo que alquilar porque yo no conozco a nadie por acá para buscarlo. Ya tengo tiempo buscándolo a mi mamá ya. ¿Pero aquí en Virgen del Socorro 2? Ya tengo dos meses acá ya, en Virgen del Socorro, sí. He estado por el Manuel Arevalo. ¿Y cómo usted financia sus cosas? ¿Cómo hace? Es que yo soy profesora y a veces tengo que ir a trabajar y vuelta vengo los fines de semana y cuando estoy así pido licencia y me vengo. La mujer que sufre de problemas mentales estaría recorriendo los mercados del Distrito de la Esperanza, según informaciones de algunas personas. Quienes tengan información del paradero de María Victoria Matías Paitán pueden comunicarse al 94-1990-171.